y ok muy buenos días como estamos el día de hoy agradecida bendecida realmente por este bello amanecer gracias padre vida te saluda jenny molina desde lima perú hola muy buenos días feliz de este encuentro santo la salud a todos y a todos los que están aquí conectados con nosotras te saluda adriana beltrán leal desde medellín colombia gracias por estar aquí hola a todas aquí jenny delgado desde orlando en la florida jenny hermosa adriana gracias por estar en este bendito y santo día bueno ya terminamos con el capítulo 5 que hablábamos mucho de la curación y plenitud y realmente hemos aprendido muchísimo estamos en el capítulo 6 y este capítulo es pues como todos los capítulos definitivamente no son mensajes que nos van a dejar en el día a día de lo que estamos viviendo de lo que estamos pasando y el día de hoy dice el capítulo 6 6 las lecciones del amor o sea ahora vamos a empezar ya a ver a observar realmente lo que yo veo fuera no de qué manera lo estoy viendo desde el amor lo estoy viendo desde el ego no y muchas veces por ejemplo a mí se me ha dado por decir él es mi proyección entonces desde donde siempre yo estoy relacionando me también con las personas no desde mi proyección desde mi extensión súper interesante yo te invito a que sigas todas estas este es este capítulo que está muy bueno el día de hoy vamos a hablar un poco de la introducción de este capítulo sí bueno y vamos a iniciar mi queridísima adriana bella por favor la introducción de este capítulo que es las elecciones del amor bueno si esto empezamos con la introducción el día de hoy acerca de capítulos de las lecciones del amor y es aquí como empezamos a darnos cuenta y se nos dan tres premisas básicas que efectivamente nos va a poder ampliar y poner allí donde siempre hemos creído como dice jenny pues que esa es mi proyección cuando logramos comprender que todo lo que yo estoy viendo allí afuera de mí o ese mundo que estoy allí recreando necesariamente es mi proceso de pensamiento es esa atracción que yo he traído a mi vida de las situaciones que se me van allí proponiendo y que vamos allí teniendo para efectivamente empezar a ver de esa manera realmente muchísimas veces se nos dice no tenemos que ir a esos lugares pero realmente con la proyección con eso que me quita la paz allí fuera ya estemos haciendo un trabajo psicoterapéutico ya estamos reconociendo que necesariamente ese otro que viene allí y que yo muchas veces me siento atacado me siento perseguido y que tengo toda esta sensación de ira y de miedo que es lo que estamos hablando el día de hoy en la introducción pues necesariamente tiene que ver conmigo no es más que la proyección de eso que yo tengo que sanar eso es una falta de perdón todo aquello que me quita la paz todo aquello que allí fuera se me estaba mostrando para que efectivamente yo lo trascienda esto es lo que venimos a trabajar a través del perdón y a través de la expiación que es el proceso que hemos venido desarrollando a lo largo del texto efectivamente no nos podemos enfadar porque no somos atacados por alguien que está allá afuera estoy siendo atacado por mis sentimientos por mis emociones y por esas culpas que hemos dejado allí guardadas y que necesariamente se nos van a presentar como una manera de poder sanar y poder venir a trascender realmente el día de hoy se nos ponen tres premisas básicas en la parte de los primeros párrafos 10 no está justificado contra atacar y que no eres responsable de ello en absoluto así que necesariamente cada vez que yo me sienta que estoy yendo a esta guerra que estoy yendo a ese campo de batalla pues necesariamente sentarnos y observarnos porque efectivamente como se nos dice si vamos y miramos todas estas premisas básicas con las que estamos incurriendo y con las que hemos creído que estamos en este mundo pues esas a través de esas premisas que estamos dando realidad a este sueño y a esta ilusión en la que nos estamos manifestando y que estamos desenvolviendo realmente todo está y toda la curación siempre el curso nos va a decir está en la mente no hay ningún otro lugar donde podamos sanar no es el cuerpo porque el cuerpo también hace parte de nuestra proyección es en la mente donde tenemos todos los recursos de corrección a través de la expiación y corregir los errores de percepción que hemos tenido hasta el día de hoy gracias adriana bella súper claro y yo siempre digo que todas estas lecturas cuando me llegan siempre es por alguna razón no justo hoy en la madrugada me despierto y veo un mensaje y me dicen este jenny tuve un problema con el dueño de la casa me han roto el uniforme me han golpeado y de verdad pasó esta situación entonces son dos cosas que yo me preguntaba no uno primero para qué estoy recibiendo yo este mensaje no en qué parte de mi vida yo estoy resistiendo como dice adriana todo depende de esa creencia en la cual tú estás sosteniendo cada instante de tu vida recordándote siempre siempre que nosotros somos amor si alguien me ataca no como lo ha leído adriana dice tú no puedes ser atacado el ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees si alguien viene y me dice jenny eres una tardona pues entonces ese mensaje yo lo voy a recibir desde la gratitud porque desde la gratitud primero jenny realmente tú eres tardona así ok entonces viene un espejo a mostrarte que tú requieres mejorar ok que tienes que hacer agradecer pero de pronto alguien me dice jenny este se perdió el dinero acá y seguramente tú te robaste eres una ratera en ese momento yo me voy a preguntar jenny tú cogiste el dinero no lo cogí ok entonces ese mensaje no es para ti en su lugar yo también haría lo mismo con ese nivel de conciencia a mí no me está ofendiendo porque sé quién soy sé realmente si lo hice o no lo hice entonces ese mensaje no es para mí la entiendo la comprendo no tengo por qué ofenderme ni defenderme porque sé quién soy y esto es muy frecuente es la causa más frecuente de los conflictos es eso es la percepción es la manera como yo estoy interpretando este mensaje claro está de dónde viene viene de una información aquí está la base no de lo que escuché de lo que viví de lo que experimenté y el día de hoy eso lo tomo yo como real entonces todo está en la mente y qué bonito de verdad está este capítulo 6 vamos a hablar mucho de todo este tema si es que estamos nada más en la introducción es que yo te invito a que te quedes en todo este proceso de los del capítulo 6 que son cuántos son cinco párrafos así que va a estar súper hermoso jenny bella cuéntanos este la introducción de este en este capítulo sí bueno es increíble que solamente en la introducción de este capítulo tengamos tanto para hablar en las lecciones del amor de un curso de milagros yo los invito a que empecemos con dos frases que a mí me ha me ha marcado mucho del libro y espero decirlas como son o de pronto les estaré haciendo algún cambio una es nunca te enfadas por la razón que cree y la otra es no nada real puede ser atacado y nada irreal existe con esas dos primicias para guardarnos podemos venir aquí en la introducción el libro nos dice que no nos enfadamos a menos que creamos tres cosas como dice adriana y en creer que fui atacado creer que puedo contraatacar y creer que no soy responsable el libro llama esto tres primicias irracionales y dice también que tres primicias o ideas irracionales solamente pueden venir conclusiones irracionales entonces imagínense en el círculo en el que estamos viviendo todo completamente irracional todo lleno todo todo viene desde el subconsciente no hemos realmente entendido cómo son las cosas entonces nos invita a que la única manera de eliminar una conclusión irracional es descansando y descansando o sea sentándonos y decir como bien explicó jenny antes nadie me puede atacar nada me puede atacar porque yo sé lo que soy soy yo el que doy el permiso para sentirme atacado a mí me pueden venir a decir lo que quiera pero si yo no doy el permiso de yo sentirme atacado no me pueden atacar ese es mi derecho entonces cuando descansamos en eso porque nos damos cuenta que esos mensajes no vinieron para nosotros porque nosotros sentimos y sabemos que hicimos las cosas correctas entonces ya podemos empezar a tratar de cambiar las conclusiones irracionales que hemos hecho nos dice el libro también que en este mundo como ya lo hemos dicho muchas veces todos venimos a enseñar ese es nuestro papel aquí enseñar y aprender enseñar y aprender y enseñamos aunque no creemos que estamos enseñando cuando nosotros desarrollamos un sistema de creencias ese sistema de creencias se adhiere tanto a nosotros que eso es lo que nosotros enseñamos nuestro sistema de creencias lo enseñamos cuando hablamos lo enseñamos cuando actuamos lo enseñamos con solamente pasar con cualquier interacción con cualquier persona estamos enseñando nuestro sistema de creencia todo el tiempo pero hay una frase muy importante que yo leí en esta introducción que dice nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias guau o sea aún entrando un curso de milagros estamos entrando en un sistema de creencias no es que no estamos teniendo creencias estamos entrando un sistema de creencias porque porque nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias para mí esto fue una invitación a que esto fue una invitación a sentarme y pensar y los invito a ustedes a que hagamos lo mismo en dónde está mi capacidad de ser fiel a un sistema de creencias siento paz o siento deseos de defenderme o siento deseos de atacar hagámonos una pregunta consciente y pensemos cuánto tiempo puedo yo estar hablando de una persona o de una situación o simplemente pensando la solita en mi habitación pensando de una persona o pensando acerca de una situación sin ponerle una etiqueta sin decir esto es imperdonable esto es sucio esto es horrible cuánto tiempo puedo yo llegar a durar a durar a durar haciendo eso y en ese momento si eso nos da paz entonces vengamos y digamos un momentico estoy en mi sistema de creencias correcto o es hora de redireccionar mi sistema de creencias y empezar a creer en uno que me dé paz ese es mi mensaje de este libro de esta parte gracias gracias una gran tarea que tenemos por favor qué tarea pensar y en ese momento simplemente visualizar y otra cosa jenny qué pasaría si ante esta situación no una situación ya pues vino me gritó me insultó yo simplemente sonrío y en ese momento le pido al espíritu santo que me muestre esta situación desde el amor y lo voy a empezar a ver esta persona desde el amor cuál sería la reacción de esa otra persona ustedes creen que esa otra persona va a seguir reaccionando o se va a calmar no hagamos la prueba no nos crean absolutamente nada practiquenlo hoy día van a buscar un mensajero en la cual pues de pronto yo de repente estoy manejando no y voy a manejar despacio y va a venir a alguien me va a gritar oye estás mejor en tu casa cocinando entonces yo voy a voltear y lo voy a decir gracias lo siento perdóname te amo y voy a sonreír no voy a enfadarme y le voy a reaccionar y le voy a contestar quiero que cheques desde donde realmente tú mereces vivir la vida porque el objetivo es eso jenny para que estás en esta tierra a que viniste a joderte la vida o estar en paz para que estás recordando de siempre que nosotros venimos a esta tierra a vivir experiencias y estas experiencias no es bueno ni malas simplemente son experiencias y desde ahí empiezas a disfrutar de la vida de verdad es bendito si tú empiezas a vivir desde ahí desde el amor desde la paz y seguramente me podrías estar diciendo jenny pero ya te vi renegando sí porque soy un ser humano que todavía ahí vienen los pensamientos pero apenas me doy cuenta y reacción y digo un momento esto no es para mí estoy aquí porque quiero y merezco ser feliz y la felicidad todos los días hablamos es una decisión es una elección tú decides en este momento bien viene un pensamiento que el pensamiento gracias por venir acá pero yo soy un ser de luz soy amor y vengo a esta tierra para eso sí es una decisión gracias jenny gracias a adriana grandes maestras que nos ayudan a ver la vida de otra manera y de esa única otra manera que es el amor sí gracias jenny vamos a cerrar mi querida adriana tus palabras de cierre de esta lectura que es la introducción de las lecciones del amor efectivamente y haciendo aquí un tomando el sistema de creencias las lecciones del amor realmente si nosotros nos sentamos a mirar si esas creencias nos hacen feliz o qué es lo que nos están produciendo sus sistemas de creencias porque necesariamente cuando empezamos a darnos cuenta y la y el libro y el texto y los ejercicios no lo ponen perfectos como estamos viendo este sistema de creencias a través de esta enseñanza a través de tomar una decisión de que venga yo y lo pueda ver desde otro punto que lo pueda ver desde otra manera necesariamente vamos a empezar a ver cómo este sistema de creencias estos sistemas de pensamientos y todo eso que en algún momento de mi vida creí juzgué pulpe pues necesariamente lo que hace es atarme no necesariamente hace que yo pierda mi libertad porque somos una idea somos un pensamiento como siempre es la invitación a que tú elijas en el momento en que tú decidas y liberarte de ese sistema de creencias de ese sistema de pensamiento que no te genera paz pues es allí donde vamos a poder si hacer un cambio de percepción y donde vamos a poder tomar una decisión a través del espíritu santo y él va a decir a favor de cada uno de los santos hijos de dios que somos todos y va a tomar una decisión diferente allí donde está esa causa así que como siempre la invitación es a tomar esa decisión si tú bien lo decides y te invitamos que sea a través de este curso de milagros que realmente hace todo un cambio de percepción y es allí donde están los milagros que vamos a empezar a experimentar en nuestras vidas gracias adriana bella muchas gracias de verdad por ser esa mensajera que dios ha enviado para poder seguir cambiando las mentes porque viene desde ahí desde la mente y por algo eres psicóloga mi querida diana por algo el universo ha conspirado para que eso sea así gracias adriana bella por estar aquí jenny bella tus palabras de cierre de la introducción hola sí bueno pues entonces los invito a que el día de hoy estemos como dice adriana revisándonos cada vez que ponemos un una etiqueta en cualquier cosa cada vez que decimos es eso es esto es todos los verbos en el pasado presente y futuro y en todas las personas yo soy eso es ella es nosotros somos y todo esto por favor revisemos esa palabra con mucha atención que estamos haciendo estamos poniendo una etiqueta de dónde viene esa etiqueta viene de nuestras experiencias anteriores viene de una creencia que no nos está sirviendo de dónde viene esa etiqueta que estamos poniendo hagamos solamente eso por hoy como dice adriana tenemos la invitación a poder cambiar nuestro sistema de creencias en cualquier momento lo único que necesitamos decir es estoy listo no esperemos a sentir ese desespero que uno puede llegar a sentir y tener que decir me rindo porque no pude después de que luché tanto después de que peleé tanto después de que utilicé tantos años tantas relaciones tantas experiencias vengo hoy me rindo a cambiar mi sistema de creencias siendo que lo hubiera podido hacer antes y hubiera podido tener toda esa felicidad y toda esa tranquilidad no esperemos al punto máximo tomemos la decisión y pidamos ver las cosas de otra manera entonces como siempre digo solamente por hoy tratemos de no usar la palabra es el verbo es un abrazo a todos gracias adriana gracias bien y bella cuando tú decías no te resistas yo creo que todos los que están escuchando aquí en estos momentos yo estoy segura que dijeron me rindo ya me cansé de vivir esta vida de la forma como la estoy viviendo me rindo por eso estoy aquí porque en algún momento dijiste esa frase me rindo dios dame herramientas y de pronto el espíritu santo se mostró a través de este curso de milagros estoy segura que sí porque si no no estuviéramos aquí de verdad y el otro punto que decía jenny era al igual que adriana es que cuando tú decías jenny no esperes a decir ya basta no y me hizo recordar mucho al al mar de consumen cuando estaba nadando yo decía ese mar está lindo está bonito no hay nada no pero en la corriente que yo sentía que me succionaba hacia abajo y de verdad que éste decía en ese momento me rindo me rindo y cuando decidí rendirme empecé a nadar tranquilamente la vida es así el no rendirte el querer tener la razón el querer ser tú siempre la que tiene que hacer todo de verdad eso cansa eso agota y tú no estás para eso tú estás aquí para vivir en plenitud para vivir en paz para eso estás aquí así es que yo voy a cerrar diciéndote para que estás en este plano terrenal que quieres dejar en este mundo deja huellas lo que tú crees creas y eso se convierte en tu realidad checa si aún en estos momentos no te estás sintiendo en paz hay creencias en las cuales estás tomando como real y eso es lo que tú vas a experimentar afuera si tú el día de hoy estás desde el amor esas son las huellas que tienes que dejar esa es tu misión sí muchas gracias a adriana muchas gracias jenny por estar aquí gracias a cada uno de ustedes por estar aquí el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella gracias 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 las amo nos vemos en la siguiente en la siguiente lectura sí un besito gracias a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo